Saludos, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de UCAM TV para traerles toda la actualidad de la Universidad Católica. Son muchos los asuntos que tenemos que acercarles este martes. Les contaremos cómo ha sido la estancia de Manuel Pardo, vicedecano de la UCAM, en Turquía, país al que ha viajado para ayudar a los afectados por el terremoto. También les mostraremos los últimos homenajes que se han llevado a cabo en memoria de José Luis Mendoza o cómo se desarrolló la reunión del Consejo de Estudiantes, donde la presidenta de la institución, María Dolores García, dio la bienvenida a los nuevos integrantes del Consejo. Comenzamos. Silencio como muestra de solidaridad con todas las familias afectadas por los terremotos en Turquía y Siria. Una tragedia que suma ya más de miles de víctimas mortales por las que han orado en los campus de Murcia y de Cartagena de la UCAM estudiantes, profesores y numerosos miembros de la comunidad educativa. La Universidad ha mostrado su solidaridad con Turquía y Siria desde el primer momento. Tanto en Cartagena como en Murcia se encendió la luz de la esperanza. La Universidad Católica, una vez más, se vuelca con los vulnerables, en este caso, los afectados por esta tragedia a los que llevan días prestando su ayuda. El dolor del pueblo turco y sirio es inconmensurable. Con silencio, la comunidad educativa de la UCAM, tanto en el campus de los Jerónimos de Murcia como en el de Cartagena, les han mostrado su solidaridad. Un minuto de silencio al que se han somado profesores, alumnos, acompañado del encendido de la luz de la esperanza. El capellán de la UCAM, Luis Emilio Pascual, en el campus de los Jerónimos, ha pronunciado unas palabras en recuerdo de las víctimas y de sus familias. Una oración a la que se han sumado los presentes. También en Cartagena, en el campus de los Dolores. Quien expresan esa cercanía y la comunidad universitaria nos unimos a esos momentos de dolor, de tristeza, pero también de esperanza, puesto que vemos esos signos de esperanza, de gente que se desplaza altruistamente para poder ayudar en esos rescates y demás. Hay cosas tan sencillas como poder recuperar un cuerpo para que su familia pueda darle sepultura. Es también un signo de esperanza dentro del dolor y del sufrimiento. Numerosos alumnos han querido participar en este momento de unión. Y además esos son los valores que nos inculca la propia universidad, siempre el de ayudar al prójimo, sobre todo en estas situaciones en las que hay más de 20.000 muertos hoy día y eso hay que ayudar como podamos. La Católica se vuelca una vez más para ayudar a los más vulnerables, como lo ha hecho en otras catástrofes. Ha puesto en marcha una cuenta para recaudar fondos, en colaboración con Cáritas, a fin de que lleguen directamente a los damnificados. Todo esto se va a entregar a Cáritas sobre el terreno, porque pensamos que ahora es la mejor manera de ayudar. Es difícil a veces enviar material a algunas zonas, incluso de Siria, no se puede pasar. Con lo cual también hay un número de afectados que está sin definir, puede que sea un número bastante más amplio de lo que a veces estamos comentando. Además, la UCAM ya está realizando diferentes acciones para recabar toda la ayuda necesaria, recogida de ropa o de material, con destino en los países afectados. Con el pueblo turco y sirio se ha volcado Manuel Pardo. Tras una semana participando en las labores de rescate en Turquía, el vicedecano de la UCAM y voluntario de Bomberos Unidos Sin Fronteras también ha regresado a Murcia. Ha sido recibido por la presidenta de la Universidad Católica María Dolores García en el campus de los Jerónimos, donde el rescatista volverá dentro de unos días a impartir sus clases. Siete días ha estado Manuel Pardo participando en las labores de rescate del terremoto de Turquía. El vicedecano de la UCAM y miembro de Bomberos Unidos Sin Fronteras regresa a Murcia de lo que para él ha sido... Una experiencia muy triste porque aunque haya habido algún rescate de éxito, pues no hay que olvidar que hay miles y miles de familias afectadas y miles y miles de personas que han fallecido en el terremoto. Una semana en la que los voluntarios españoles han trabajado sin descanso para intentar salvar el máximo número de vidas posible. Sabemos que hay como unos márgenes donde una persona puede sobrevivir sin agua y estando en una estructura colapsada, pero a partir del tercer o cuarto día, las estadísticas de otros eventos y el conocimiento científico que tenemos, pues nos indica que los índices de supervivencia son muy, muy bajos. Un tiempo que corría en su contra y que se veía afectado por la destrucción del territorio y por unas temperaturas invernales que rondaban los 20 grados bajo cero. Con lo cual a las condiciones ya extremas que provoca un terremoto, pues se unían las condiciones climatológicas que habrá perjudicado mucho la supervivencia de los pacientes que tenían alguna opción. Sin embargo, a pesar de las adversidades, la crudeza de la situación se veía recompensada cuando un rescate llegaba al éxito. Hay una que es la de Berivan, que es una chica de 24 años, que encontramos el tercer día del terremoto, sobre las dos de la tarde y tuvimos que hacer un acceso hasta ella, estabilizarla y llevarla fuera y esto nos costó más de 14 horas de trabajo de 13 personas. Una labor que para la presidenta de la Universidad Católica, María Dolores García, ha estado impulsada por la fuerza del amor y espera que sirva de ejemplo para los alumnos. La situación de Turquía sigue siendo dramática, según relata Manuel Pardo, por lo que para contribuir a su recuperación, la UGAN, entre otras acciones de ayuda, celebrará un partido de baloncesto solidario este miércoles y lo recaudado se destinará a los damnificados. Más cosas. Como saben, una de las mayores apuestas de la institución es tener al alumnado en el eje central de la universidad. En este sentido, la UCAM ha renovado el Consejo de Estudiantes de la Institución Católica. Lo ha hecho en un acto celebrado en el campus de los Jerónimos, en el que María Dolores García, presidenta de la UCAM, dio la bienvenida a los nuevos integrantes. Con el estudiante como elemento central y vertebrador de su misión y actividad, así ha evolucionado y crecido la UCAM. Destaca a nivel internacional, en el deporte, en el ámbito docente, investigador, pero también se ha convertido en todo un referente en la representación estudiantil. Así se ha vuelto a poner de manifiesto en la reunión del Consejo de Estudiantes, un encuentro presidido por María Dolores García, presidenta de la institución, quien ha dado la bienvenida a los nuevos integrantes. En la universidad, la razón de ser que tiene es el servicio al alumno, el que los alumnos, los jóvenes de hoy, pues lleguen a ser en el futuro los adultos que lleven para adelante la sociedad. Entonces, esto a mí me parece muy importante, que realmente ellos sean conscientes de la responsabilidad que tienen, de las capacidades que tienen y dones, y de todo el trabajo que pueden desarrollar y llevar adelante. Formada por representantes de todas las facultades, son los encargados de dar voz a los alumnos para trabajar y mejorar el sistema universitario. Lo más importante del Consejo es siempre conocer en profundidad la institución, conocer los procesos, conocer el funcionamiento, estar en la medida de lo posible alineados con la universidad, que sea un órgano constructivo que nos ayude a ser mejor, que nos ayude a ver allá donde nuestros ojos no llegan, las dificultades que pueden estar teniendo los alumnos para mejorar. Un órgano muy importante para la Universidad Católica de Murcia, que busca ofrecer la mayor calidad en su formación, pero también educar en valores y en el compromiso social. Que trabajen, que luchen para sacar para adelante lo más importante para ellos y para todos los alumnos de la UGAN, que es su formación, que es su inserción laboral el día de mañana y que es que puedan aportar a la sociedad todos los valores que aquí reciben. La voz reconocida por una amplia representación de los alumnos que han querido tomar la palabra a través de sus representantes. Por los intereses de la universidad, de nuestros compañeros, de la institución en general y seguir el camino y el rumbo que lleva la institución desde hace 25 años. Un acto con el alumnado como protagonista que ha contado con importantes miembros de la Universidad Católica, quienes les han trasladado un mensaje, la importancia de trabajar unidos para seguir avanzando. La UCAM ha mostrado todo su apoyo al nuevo equipo de la Consejería de Universidades. Este lunes tuvo lugar la toma de posesión y la renovación de los nuevos directores generales, entre ellos Isabel Fortea, que ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la UCAM y que vuelve a ser la directora general de Universidades e Investigación. Es el momento en el que los directores generales de la Consejería de Medio Ambiente, Mar Menor, Universidades e Investigación, tomaban posesión o renovaban su cargo, como es el caso de Isabel Fortea, directora general de Universidades e Investigación. Es necesario avanzar, trabajar todos de manera conjunta, de trabajar de la mano, empresa, universidades, sociedades, administraciones públicas. Se necesita la transferencia del conocimiento a la empresa y, por supuesto, la difusión también de la ciencia a la sociedad. Fortea ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en la UCAM, institución con la que mantiene una estrecha relación para desarrollar proyectos y seguir mejorando el sistema universitario de la región. Ponernos a disposición del consejero para poder colaborar, ayudar y, por supuesto, que sea esta región una región que tiene tres universidades y sean tres universidades de excelencia y que puedan vivir de forma conjunta, realizar actividades. Son importantes los encuentros y acuerdos de las universidades con el Ejecutivo regional que permitan, por ejemplo, la implantación de nuevos títulos. El resolver aspectos que todavía quedan pendientes para nuestra universidad, como es la puesta en marcha y la implantación del grado en veterinaria, un aspecto que creemos que se encuentra en buen camino para su resolución en muy poco periodo de tiempo y que deseamos resolver como otras muchas cosas que vamos a tratar de trabajar. Proyectos que desde la Católica esperan que pronto sean una realidad. Hablamos ahora de lugares como Italia, Alemania, Brasil o Estados Unidos. Esos son los destinos preferidos de los estudiantes de la UCAM para realizar alguno de los planes de movilidad que ofrece la universidad. Esta semana se ha celebrado una reunión informativa con los cerca de 300 seleccionados para el año que viene. La UCAM ha celebrado una reunión informativa con los cerca de 300 estudiantes de la institución que han sido seleccionados para realizar durante el curso 2023-2024 alguno de los programas de movilidad internacional que ofrece esta universidad. Lo que tenemos aquí en la sala son alumnos que quieren viajar con nosotros, quieren viajar con la UCAM. Van a ser los embajadores de la UCAM. Han aplicado a alguno de los programas de movilidad que tenemos, el más famoso, el Erasmus Studio. También han aplicado de manera muy consistente a nuestro programa Overseas, donde Estados Unidos ha sido un país especialmente demandado. Más de 50 alumnos han pedido viajar a Estados Unidos y América Latina. Son también destinos bastante demandados. Y si hablamos de destinos, hay disponibles más de 60 ciudades por todo el mundo. Argentina, Brasil, Chile o Colombia. Hoy Apex, ciudad de Hungría. Hoy Adansk, que está en Polonia. Portugal también es un país que tiene una demanda alta, Holanda. Y Bolonia sigue siendo un país muy demandado. Y Rumanía es demandado. Irlanda es muy demandado también. Alemania es demandado. Francia, sobre todo cuando estudian incluso el inglés en Francia. Número uno es Italia y fuera del continente europeo, Estados Unidos. Con esta oportunidad, todos los seleccionados van a poder adquirir conocimientos esenciales para el aprendizaje y la formación. Pero también para adquirir conocimientos de la vida cotidiana. Es una experiencia fundamental de adquirir competencias que no están en los libros y que no vas a encontrar en un aula. Cualquier alumno que salga ahora en un programa de movilidad, cualquiera de estos alumnos, automáticamente va a tener, según los datos de la Comisión Europea, un 50% más de ser empleado en un buen empleo, en un buen empleo que el que no se marche. Es el caso de Lucía, estudiante del grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación de la UCAM, que ha elegido como destino Polonia. Tratarme un poco, aprender a independizarme, a tomar decisiones por mí misma, no depender tanto de mis padres y, al fin y al cabo, vivir una vida más de adulta que la que estoy viviendo ahora mismo. Dentro de la universidad quiero entrar en proyectos. Quiero que me puede dar una experiencia a nivel personal que me sirva también de cara al luego encontrar trabajo. Alumnos que se van el año que viene, pero regresarán con una gran oportunidad y aprendizaje único. Enseñar la Constitución es ahora más sencillo gracias al libro que ha elaborado María Méndez Rocasolano, profesora de Derecho de la UCAM, junto a alumnos de tres colegios de la región de Murcia. Tras años de mucho trabajo, han podido viajar a Madrid para presentar en el Senado este libro. Son el futuro de nuestro país. Que reciban una buena formación es esencial para su desarrollo y el de España. Hace unos años, María Méndez Rocasolano, profesora de Derecho de la UCAM, se puso un objetivo. Que los más pequeños conozcan qué es la Constitución. Que los niños supieran qué significado tienen los derechos, las obligaciones, quiénes forman parte de las instituciones y, de esta manera, pudieran ser más libres. Más libres para poder elegir, para poder votar con conocimiento. Con la colaboración de tres colegios, entre ellos San Vicente de Paúl, se ha elaborado un libro que ha llegado hasta el Senado, en Madrid. Allí los alumnos han podido conocer de cerca la Cámara de Representación Territorial de España. Los más pequeños y todos aquellos que han hecho posible que esta Constitución para niños sea una realidad han sido los encargados de presentar el libro. Donde todos sus artículos, como podéis ver, están comentados y explicados qué significa desde la perspectiva de los niños. En 2018, los más pequeños comenzaban a interpretar qué entendían ellos de cada artículo de la Constitución. Lo hacían escribiendo y dibujando con la ayuda de los alumnos de Derecho de la UCAM. Y pareció tan interesante que hasta nosotros mismos nos pareció increíble como unos niños tan pequeños, con una imaginación tan grande y unas sabias palabras que creo que ni los adultos las tenemos. Que fue una experiencia increíble y nos gustó y pues ha dado este proyecto que ha sido magnífico. Se han expresado qué es lo que ellos piensan que dice cada uno de los artículos de la Constitución, de más de 190, y a la vez han hecho un dibujo. Incluso qué cambiarían de la Constitución si había algo que no les gustaba. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy especial. El libro es ya una realidad. Ahora el objetivo es que llegue al mayor número posible de niños. De esta manera, entenderán mejor cómo funciona España a nivel jurídico, legislativo, pero también social. Y cómo no, serán conscientes de que como españoles tienen deberes, pero también derechos. La incubadora de alta tecnología de la Universidad Católica no deja de crecer. Hace tan solo unos meses de la creación de Ucamsens y ya se están consiguiendo grandes avances. Los investigadores María Cuartero y Gaspar Crespo han desarrollado un parche inalámbrico para monitorizar pacientes en tiempo real. Sobre ello han escrito un artículo que lo lleva en portada una de las más prestigiosas revistas del mundo. Hasta Washington han llegado los hallazgos de Ucamsens. La ACS Sensors, una de las mejores revistas del mundo especializada en química analítica y sensores, lleva en su portada la investigación. Ese artículo es una colaboración con nuestra institución que es UCAM y KTH en Suecia y se basa en microagujas, microagujas que pueden medir distintos iones en el inserticio, que es en el líquido que está debajo de la piel. Ayudar a prevenir enfermedades como la hipertensión y la fibrosis quística, reconocer infecciones o determinar la dosis ideal de litio para pacientes de Alzheimer son algunas de las múltiples funciones del parche inalámbrico. El litio, por ejemplo, está relacionado a cuando un paciente de Alzheimer es medicado con medicamentos de litio para saber si está yendo el proceso bien, cuáles son los niveles de litio, si son perjudiciales, porque si hay mucho litio en el paciente puede resultar incluso a la muerte. Bueno, así, dependiendo del íon, pues tiene relación con diferentes estados clínicos y estados del paciente. Y que, a través de esta monitorización exhaustiva, ofrece datos que se actualizan a tiempo real. Si tú puedes, con una microaguja, llegar directamente al líquido intersticial sin tener que extraer la sangre y después llevarla al laboratorio, pues te ahorra muchísimo. En trabajo, ya no hay, o sea, la medida es en tiempo real y en continuo, no tienes que esperar días, horas o días, incluso semanas, hasta que te llegue el análisis y sin dolor ninguno para el paciente. Ya se han realizado pruebas de validación con animales y, tras los buenos resultados obtenidos, en breve iniciarán los ensayos clínicos con el fin de homologar su uso en humanos. El pasado sábado se celebró el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Como cada año, la UCAM puso en marcha una jornada para conmemorar este día. Los alumnos del Colegio San Vicente de Paul participaron en multitud de actividades, desde talleres para conocer los ingredientes de los alimentos que ingerimos, hasta un curso de reanimación cardiopulmonar. La aportación de las mujeres a la ciencia ha sido imprescindible durante toda la historia. Sin embargo, en muchas ocasiones han sido infravaloradas. El 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un día en el que se pone sobre la mesa el papel de las mujeres en este ámbito. La UCAM organiza, junto al ICEUM, una jornada para despertar vocaciones científicas. Mi mensaje es que con curiosidad y con mucho, mucho tesón pueden conseguir todo lo que quieran, porque además la ciencia no puede renunciar al 50% del talento que lo tenemos las mujeres. Un acto en el que ha participado el consejero de investigación, que ha insistido en la importancia de seguir avanzando en este sentido. Desde la ESO con ellos y con ellas, para que de este modo podamos incrementar el número de esas vocaciones científicas, estimular esa curiosidad, esa tenacidad. Alumnos que han tenido el privilegio de escuchar a María Guartero, coordinadora de UCAMSENS y una de las mejores investigadoras a nivel internacional. Se pueden identificar conmigo, ver las similitudes que tienen y también como yo me decidí a estudiar la carrera de ciencias, cuál fue mi experiencia, un poco como en la carrera académica, que seguramente no conozcan cuáles son los pasos y, por supuesto, motivarlos con la investigación que hacemos en el UCAMSENS. Rafael Melendreras, vicedecano del grado en Telecomunicaciones, ha destacado la importancia de evitar la desigualdad de género en la ciencia. La idea es trabajar para provocar que esa tendencia dé un cambio y hacer estas carreras más atractivas para ellas. Además, los estudiantes del Colegio San Vicente de Paúl han podido participar en diferentes actividades por el campus de los Jerónimos. Estamos comparando salchichas para ver cuál de ellas es más saludable y es más proteína. Estos jóvenes han podido conocer de cerca cómo trabajan los investigadores. Si os fijáis, una de ellas, al haberle añadido Lugol, ha reaccionado dando un color azul, eso indica que lleva fécula, que lleva almidón. La otra, sin embargo, no ha reaccionado. Y ellos, los científicos del futuro, tienen muy claro el papel de la mujer en la investigación. Ha hecho una charla de que nos han contado de que la mujer tiene que estar más en la ciencia, porque hay muchos hombres y hay pocas mujeres. Enhonrar a todas las mujeres en la ciencia que fueron opacadas en el pasado. Que muestran la diversidad, que hay igualdad y que las mujeres también pueden hacer avances muy importantes en la sociedad. Multitud de actividades como este taller de RCP, que permite a los más jóvenes conocer más sobre la ciencia y la importancia que tiene en la sociedad. Les hablamos ahora de digitalización. A la hora de hablar de tecnología blockchain, ya no hablamos de futuro, sino de presente y, precisamente por ello, la UCAM lo ha incluido en su amplia oferta educativa. Es el resultado de un convenio de colaboración con la Federación Nacional del Ramo, que pretende dotar a los jóvenes de los mejores conocimientos para que puedan acceder al mundo laboral con todas las garantías. La tecnología blockchain es el ahora de la digitalización, cada vez más presente en todos los ámbitos de la sociedad. Uno de ellos, el educativo, muestra de ello el convenio de colaboración que la Universidad Católica ha firmado con la Federación Nacional de la Digitalización. El objetivo de la Federación es impulsar, promover, fomentar, incentivar la digitalización, la transformación digital y la tecnología blockchain. Y con este convenio lo que vamos a hacer es darle un impulso grande e importante porque, además, la UCAM se ha comprometido a una serie de puntos muy importantes que van a hacer que llegue nuestro trabajo y el de la UCAM a muchísima más gente. Para afianzar este convenio de hermandad, la UCAM ampliará su oferta educativa incluyendo esta tecnología. Bueno, tenemos varios proyectos en conjunto. Un proyecto bastante interesante de formación, formar a las personas, a los ciudadanos en general, en el ámbito del blockchain y de la digitalización, promoverlo a nivel nacional y, justamente, en la parte de promoción, queremos también realizar un congreso como parte de esta difusión a nivel, bueno, a todo nivel y también pensamos en un futuro en un congreso internacional. Una forma de hacer llegar el conocimiento de la digitalización a todo el mundo, pero, sobre todo, a los más jóvenes, donde ya se ha convertido en un indispensable a la hora de acceder al mundo laboral. La semana pasada les contábamos todos los detalles sobre las Olimpiadas Científicas de la UCAM. Pues muy atentos porque también está abierta la inscripción para las primeras Olimpiadas de Telecomunicaciones que se celebran a nivel nacional. Se llevará a cabo durante los próximos meses y busca potenciar vocaciones entre los más jóvenes. La promoción de las telecomunicaciones, de la cultura científica, la tecnología o la innovación. Con ese objetivo se ponen en marcha las primeras Olimpiadas de Telecomunicaciones a nivel nacional. En la región estas pruebas se desarrollarán en mayo con la participación de la UCAM, unas pruebas que constarán de dos modalidades. Por un lado hay una prueba que es individual, a la que pueden apuntarse alumnos de bachillerato, y luego hay una prueba, que es una prueba de equipo, en la cual lo que se ha hecho es plantear una serie de retos que se tienen que resolver utilizando electrónica. Concretamente los retos son retos de sostenibilidad, eficiencia energética en ciudades, todo lo que tiene que ver un poco con lo que se llaman los ODS, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Las Olimpiadas servirán para potenciar capacidades como la creatividad y la resolución de problemas o poner en práctica habilidades como el trabajo en equipo o el liderazgo. Para aquellos que se inscriban en la región, la UCAM organizará el 3 de marzo un taller. Serán los propios alumnos del grado en Telecomunicaciones quienes impartan la formación. Cada año hacemos también uso de esos conocimientos que adquieren estos alumnos y los utilizamos también para enseñar a otros alumnos que no están dentro de la universidad, a los alumnos que están en el instituto, para despertar en ellos esa vocación a carreras tecnológicas. Los alumnos de educación secundaria, bachillerato y ciclos formativos con mejores resultados competirán en la fase que se celebrará a nivel nacional en Málaga. La inscripción está abierta hasta el 28 de febrero. Continúan los homenajes al fundador de la Universidad Católica. El último, una misa funeral en la Catedral de la Almudena de Madrid. La Eucaristía estuvo presidida por el cardenal Carlos Osoro y concelebrada por varios obispos, entre ellos el de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes. Un autobús con buena parte de la familia universitaria de la Católica partía desde el Monasterio de los Jerónimos hacia Madrid para poder asistir a este emotivo homenaje. Ceremonia solemne en la Catedral de la Almudena de Madrid. Misa en sufragio por el alma del fundador de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, presidida por el cardenal Carlos Osoro, que recordaba cómo puso su vida al servicio de la Iglesia Católica para anunciar a Jesucristo. Que como muchos de vosotros sabéis, porque tuvisteis amistad y cercanía con Él, tuvo tres pasiones. La pasión por Cristo, anunciar a Jesucristo, la pasión por la Iglesia y la pasión por construir al ser humano en la cercanía de Dios. Misa concelebrada por varios obispos, como Monseñor José Manuel Lorca Planes, de la Diócesis de Cartagena, también sacerdotes de la Archidiócesis de Madrid, así como representantes de las Iglesias Anglicana y Ortodoxa. Creo que en el recuerdo ha quedado para mucha gente. Especialmente lo que pasa es que aquellos sin nombres ni apellidos, que en el silencio hizo muchas obras de caridad, y por esta gente también habrá quedado en el recuerdo. Recuerdo emotivo hacia el fundador de la Católica. Durante la liturgia, la orquesta y el coro interpretaron piezas de Mozart o Schubert. Aunque uno de los momentos más significativos era aquel en el que intervenía su viuda, María Dolores García, ahora presidenta del Leucam. Yo le pido a Dios que nos conceda lo que a él le regaló, esa pasión con la que ha vivido el encuentro con Jesucristo, el amor a la Iglesia, el deseo de anunciar el Evangelio que, indudablemente, es un don que Dios puso en su corazón y, como ha dicho el Cardenal, lo ha llevado por todas partes que ha podido. Pues se lo pido para todos nosotros, que verdaderamente dé sentido a nuestra vida. En nuestro corazón no hay tristeza porque tenemos el don de la fe. La fe es algo muy grande, nos llena de esperanza. A ella y a toda la familia de José Luis Mendoza le dedicaron numerosas muestras de cariño, tanto el Cardenal Osoro como el resto de asistentes. Autoridades religiosas, civiles, militares, empresarios, deportistas y una extensa representación de la comunidad educativa de la UCAM asistían a esa misa en la Catedral de la Almudena en Madrid, una ceremonia en la que volvía a ponerse de manifiesto el legado del fundador de la Universidad Católica y las muestras de cariño que no cesan hacia José Luis Mendoza. Su legado es extenso y el reconocimiento a su labor no cesa. Centenares de personas asistían a la misa en sufragio por el alma de José Luis Mendoza en la Catedral de la Almudena de Madrid, entre ellas una gran representación de la comunidad educativa de la UCAM. Y cualquier homenaje que podamos hacer se queda corto para reconocer la dimensión de la persona que era nuestro presidente José Luis Mendoza. Quienes trabajaron a su lado y también quienes comprobaron el resultado de su perseverancia para impulsar un proyecto como el de la Universidad Católica notan su ausencia. Su ausencia se nota mucho porque abarcaba tanto, era tan inmensa su capacidad de trabajo, su generosidad, su entrega, que la verdad es que se hace duro, se hace difícil. Este homenaje, este acompañamiento a la familia en un lugar tan especial como la Catedral de la Almudena, que estaba llena de caras conocidas, porque al final José Luis era muy cercano, era un hombre importante, un hombre, como hemos dicho, como se ha dicho dentro, un hombre de Dios, de la Iglesia, de su familia, pero también de todas las personas que hemos trabajado con él. Empresarios, autoridades civiles y militares acudieron a esta misa. También, numerosos amigos del fundador de la UCAM. Una galán obra, para sentirse orgullosa, murciada de un hombre como él, mejor, tan ilustre. Es un gran hombre y he perdido además un gran amigo, que quería mucho y estoy seguro que seguirá desde allí ayudando a todos los que nos hemos quedado aquí. José Luis Mendoza consiguió que la UCAM se conociera como la Universidad del Deporte y su entrega con los deportistas volvía a quedar a noche de manifiesto. Muchos deportistas y mucha gente que le teníamos muchísimo cariño, mucho respeto, mucha admiración también y desde luego a una persona a la que le estamos tremendamente agradecidos por todo lo que ha hecho por el deporte. Él tuvo un sueño, que era conseguir que la UCAM fuera la Universidad del Deporte, reconocida a nivel mundial y bueno, pues eso siempre queda en nuestro corazón. Emotivo homenaje al fundador de la Universidad Católica de Murcia, una vez más, con numerosas muestras de cariño. Hasta aquí nuestro tiempo, gracias por acompañarnos un martes más. Nosotros volvemos la semana que viene con más noticias de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Buenas noches.